con que la Secretaría de Educación Pública, bueno, el Ejecutivo Federal, reservó, Pepe, por cinco años la información sobre el proceso de elaboración de los libros de texto. Ese es uno de los aspectos, porque todos los demás, la ilegalidad ya la mencionaste, lo pedagógico y los contenidos, que podemos decir mucho, pero uno que falta es la falta de transparencia. ¿Me puedes decir tú bajo qué concepto se justifica que se reserve por cinco años la información sobre la forma en que el método que se eligió, que además está puesto en la ley, en la Ley General de Educación, pues nos reservaron, nosotros pedimos por transparencia y está reservada la información, como si fuera, nada más me falta que me contesten que es, porque es de seguridad nacional, Pepe. O sea, realmente eso es una barbaridad que no tengamos acceso.